Cuando se encontraba dormido en el interior de un vehículo robado, un hombre fue detenido por la policía municipal la mañana de este lunes en la colonia Exipódromo. Datos preliminares establecen que Milton Hugo Favela, de 33 años, fue acusado por una mujer quien denunció que el automóvil Cadillac modelo 1998 le fue arrebatado un par de horas antes sin precisar la hora y el lugar. Favela fue sorprendido por los agentes preventivos en las calles Paraguay y Plan de Ayala, donde señaló que la unidad es de su propiedad, aunque se encuentra a nombre de una tercera persona a la que él identificó como su suegro. Diario TV, en la información.